No estás entrenado, vale, madre. Agárralo y tu compañero. Puede más chingado que tú. Dale. Vene, se va a escapar, esposa, loco. Habla con el teatro. Velo. ¿Qué tal es como un pendejo? Ahora sí, ahora sí. Trácale caminos, esposa, loco. Segundo. Pueblo. 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 Pueblo, po Visa. Ya es para mí, no puedo hacerlo. ¡Gárralo, gárralo! ¡Gárralo, gárralo! ¡Gárralo, gárralo! ¿Cómo pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¡Déjalo ir, déjalo ir! ¡Gárralo, gárralo, gárralo! ¡Déjalo ir, amigo! Espérame, espérame. ¡Déjalo ir! ¡Tienes palo, güey! ¡Pues eso es todo lo que sucede... Juan Pablo, señores. ¡Pues eso es todo lo que sucede, Juan Pablo, señores! ¡Es todo lo que sucede, Juan Pablo, señores! escuchen el simposio de lunes junto a las 8 pm